¡Hola amigas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta por estar un video más con ustedes y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje en tonos morados, lila más o menos para que se pongan súper guapas en estas fiestas decembrinas y aprovechando esta ocasión también podrían hacer este maquillaje para los 15 de Rubí. Si quieres aprender cómo se hace, quédate viendo el siguiente video. Lo primero que vamos a hacer es ponernos corrector o primer sobre nuestros ojos y lo vamos a difuminar con nuestros dedos. Y lo sellaremos con una sombra clarita, puede ser color blanco o vainilla. Y empezaremos a aplicar un tono morado así como lo están viendo y lo pondremos sobre nuestra cuenca. El color dependerá de cuánta intensidad le quieran dar al maquillaje y vamos a difuminar. Ya saben que este proceso puede tardar algunos minutos. Y hacemos lo mismo sobre nuestro otro ojo, tratando de que los dos nos queden algo simétricos. Ahora tomaremos un morado más intenso o un café muy muy oscuro y lo pondremos en la esquina de nuestro ojo en forma de B o de triángulo invertido. Posteriormente lo vamos a difuminar hacia la cuenca, esto es para darle más intensidad al asunto. Ahora tomaremos una sombra lila o morada con glitter y la aplicaremos sobre nuestro párpado móvil. Seguimos con una sombra vainilla y la pondremos sobre el hueso de nuestra ceja, esto es para darle luz. Y delineamos nuestros ojos, yo estoy ocupando un plumón negro. Y por cierto amigas, no les dije, pero antes de esto yo le puse una sombra blanca con glitter sobre el lagrimal. Esto también es para darle luz a nuestro maquillaje. Y para la parte de abajo de nuestros ojos tomaremos la sombra morada que pusimos en la cuenca y la cafecita o morada más intensa que pusimos en la esquina de nuestros ojos y la vamos a difuminar para que se puedan integrar los dos colores. Aquí tuve que cambiar de brocha a una plana para poder difuminar mejor. Enchinamos nuestras pestañas y ponemos rímel. También pueden usar pestañas postizas, sobre todo si se van a la quinceañera de rubí. Nos ponemos nuestra base de maquillaje y lo vamos a difuminar. En esta ocasión yo lo estoy haciendo con una esponja de quesito. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplicamos nuestro corrector y seguimos difuminando. Para que no se les corra el maquillaje cuando estén bailando el vals con rubí vamos a sellar todo esto con nuestro polvo compacto. Le daré forma a mi rostro utilizando contornadores en polvo. También los pueden ocupar en crema. Y nos ponemos nuestro rubor. Ya saben que si quieren que su piel se vea más sana deben poner el sobrante por todo su rostro. Y por último nos ponemos nuestro labial. Yo estoy usando rosa con brillitos. Y este es el resultado final de nuestro maquillaje. Les aseguro que van a quedar súper listísimas para la quinceañera de rubí. Y si se ganan la chiva, ahí me invitan algo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo practiquen y que compartan mi video con todos sus amigos. Recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.